Muy buenas a todos y bienvenidos al cuarto noticiero ciclista de diciembre, en el que vamos a actualizar toda la situación del mercado y equipos, centándonos especialmente en el B&B y sus ciclistas, además de las retiradas. Ayer subí el resto de novedades de la pasada semana en otro noticiero, echadle un vistazo si no lo habéis visto, al igual que el resto de mi contenido, como la previa 2023 del Bike Exchange. Si os gusta este vídeo, no os olvidéis de darle a like, comentario y suscripción, siempre os agradecen mucho. Vamos con información. Empezamos este noticiero ciclista con las novedades del mercado, aunque las que involucran a los corredores del B&B serán tratadas en un capítulo específico, el del futuro de sus ciclistas y fichajes. En cuanto a los equipos World Tour, tenemos las tres nuevas incorporaciones del DSM, venidas del equipo de desarrollo y con las que cierran plantilla. Se trata de Lorenzo Milesi y Tobias Lundandresen, que han firmado para las tres próximas temporadas, y Sam Mountley, que ha firmado uno de los contratos más largos del World Tour hasta el final de 2027, tan solo superado por el de Juan Ayuso con el UVI. Tras sorprender a todos en el Tour de Croacia contra Wiengegor, el británico ha dado el salto al primer equipo un año antes de lo previsto y pinta que será un buen escalador. El siguiente que da el salto al World Tour es Andri Ponomar, que ha encontrado refugio para la temporada 2023 en el Arkea, tras la bajada continental del equipo de Gianni Savio, de que hablaremos más tarde. A sus 20 años, Ponomar ya ha disputado dos giros de Italia y se define a sí mismo como un Grimper, un Cher, un Ler. Un poco de todo, vamos. Uno que hace justo el camino contrario al de Ponomar es Miguel Eduardo Flórez, pues tras oficializarse su marcha en el Arkea hace un tiempo, pasará a ser el jefe de filas del GW Shimano Sidermeck. El equipo ha conseguido formar sabio para el año que viene. Para el colombiano, es una especie de regreso tras formar parte del Androni Gioccatoli entre 2019 y 2020. Por su parte, Carlos Rodríguez habló sobre su futuro durante el Madrid Criterium. El granadino aseguró que está muy contento con el Ineos y que ya irá viendo conforme avance la temporada, especialmente si desde el equipo confían en él para las grandes citas. No cayó en citar al Movistar, equipo que se interesó en él en este periodo de mercado. Y la última novedad en la máxima categoría, además de la continuidad de Ahmed Madan en el Bahrein, es de Nicolo Bonifacio, que está cerca de llegar a un acuerdo con el Intermarché, aunque todavía no se ha cerrado. Este movimiento del Sprinter italiano ya solo en verano y de nuevo hace poco más de un mes, tras despedirse TotalEnergies. Vamos ahora con las novedades del mercado en los ProTeams, que iniciamos con los equipos españoles. El Euskaltel Euskadi ha cerrado plantilla con dos fichajes y dos renovaciones. Los primeros son Andoni López de Avechuco, que sube desde el Cajarul a la Lea y aportará su versatilidad y buena punta de velocidad. Y en Ekoitz Azparren, hermano de Xavir Mikkel, con potencial en montaña, también en crono y no siendo precisamente lento. Ambos han firmado para las dos próximas temporadas. Las renovaciones para 2023 son las del propio Azparren y Mikkel Iturria, que cumplirá su sexta temporada con la Fundación Euskadi, con ganas de rendir mucho mejor que en este 2022 que se le complicó. El otro anuncio es del Burgos BH, la confirmación de la llegada de un joven valor colombiano, Andrés Camilo Ardila, para 2023. Tras unos años en el UVI, en los que no ha podido refrendar el talento escalador que mostró en el Baby Hero 2019, Ardila es la última incorporación del equipo burgalés. Si se adapta bien, adquirirá la carta del líder de inmediato. Desde el UVI, contrataron con el Burgos para que completase su último año de contrato en una escuadra en la que tendrá mucho más espacio y mucho mayor importancia, margen para brillar por sí solo. Y también tenemos la renovación de Reto Hollenstein por el Israel Premier Tech para la próxima temporada, al que tienen un buen aprecio como gregario y compañero de equipo. Seguimos con cuatro que bajan a equipos continentales. Dos buenos sprinters como Chris Loles, que se quedó sin sitio en el Total Energies y se ha firmado por el Belga Tarteleto y Sorex tras no ser renovado por el Vingol. Y se han confirmado las llegadas de Sergio García y Artem Nietzsche al Glass Drive portugués. El primero estuvo en el Eolo este año, y Nietzsche es el primer ciclista ruso del extinto Gazprom que logra un nuevo contrato fuera de su país. Y nos tocan novedades de tres de los cuatro equipos que ascenderán a ProTeams en 2023, de los que podría hacer un vídeo próximamente si os interesa. El primero es el Tudor, que ha anunciado una plantilla de 20 corredores para la próxima temporada. Estaréis viendo los nombres en pantalla, pudiendo destacar las ocho nacionalidades y los ocho suizos, entre los que destacamos a los cuatro venidos del World Tour, Sebastian Reichenbach, Joel Schutter, Simon Pelot y Tom Volley. También llega Alexander Kamp desde el Trek Segafredo, el Sprinter Arvide Klein del Human Power Health, Wirtgen del Vingol o cinco de la Swiss Racing Academy que ha estado activa este año, como el campeón Suizan Ruta, Robben Fraudevaux o Janice Wasag. Vamos ahora con el Corratec, que ha anunciado la renovación de Jan Stockley y cuatro nuevos fichajes para 2023, con los que habrían cerrado plantilla de acuerdo a este tweet suyo. Se trata de Karel Vasecz, que en 2021 estuvo en el QBK, de Lorenzo Kartuzzi, que ha acumulado buenos resultados en el calendario italiano amateur a sus 23 años, y de Alexander Konichev, que ha pasado sus tres últimos años en el Bike Exchange. Finalmente, el panameño Carlos Samudio, que había sido anunciado como nueva incorporación del equipo, no llegará, por según los rumores, no haber comunicado un resultado adverso en un control de antideopaje en el pasado. Ha recalado en el Java Kiwi Atlántico. Y tenemos más nombres de la plantilla 2023 del Volton Equities Black Spoke, el equipo neozelandés que subirá a ProTeams. De todos los que están saliendo en pantalla, los más conocidos son Aron Gate, que ha hecho un buen 2022 con top 10 en varias pruebas europeas, como el Tour de Luxemburgo o la Polinormandé. James Suchet, que este año se impuso en la Ronde Loise y en el Campeonato de Oceanía y el neozelandés en ruta. O dos contralogistas como Tom Sexton, ganador del prólogo de la Tourul Romainéi. Y Logan Curry, que quedó cuarto en la Cono Sub-23 en Wollong Kong. Terminamos con el Team Novo Nordisk, del que vimos el maillot en el segundo anticirro ciclista de diciembre. El equipo formado únicamente por corredores diabéticos tendrá 18 de estos en 2023, con la única novedad de Luzbeko Ulugbeck Saidov, habiendo citado a la UCI un permiso especial para poder correr por debajo del umblar mínimo de 20 ciclistas que tienen los ProTeams. Y bueno, finalmente parece que sí habrá un equipo ciclista masculino y femenino profesional apoyado por París, por el propio Club París Ciclista Olympique, que podría salir en 2024. Pero, ¿y el B&B Hotels KTM? ¿El futuro París Cycling Project que llevamos meses hablando? Ah no, ese todo indica que va a dejar de existir, que el año que viene no lo veremos en las carreteras. Tras gastar su última bala con un posible patrocinador de última hora, que se rumorea que era Sephora, perteneciente al grupo Louis Vuitton Moet Genesie, desde Le Telegram y otros medios comunicaron que Gégon Pinot anunció la mala noticia a sus ciclistas y al staff a través de una videoconferencia el pasado miércoles. Tan terrible de esa situación, que algunos medios han excluido la posibilidad de que el equipo masculino, el B&B Hotels, pueda operar en 2023 en la tercera división, como un continental con un presupuesto de unos 2 millones de euros y 12 ciclistas. Ese sería el objetivo actual de Pinot, que reconoció que sería un milagro el poder volver a empezar, pero que el telón todavía no se ha bajado por completo, que no se va a rendir. Así que el cierre no es oficial a día de hoy, pero el proyecto está bastante muerto, especialmente teniendo en cuenta que los actuales patrocinadores no tienen interés en continuar si el equipo no puede optar a una competición al Tour de Francia, algo que siendo continental es imposible. Uno de los rumores que salió desde el final del pasado miércoles era que la propia Paris había retirado su apoyo al proyecto y que realmente iba a poner dinero, una suma importante para que este viera la luz. Veremos si con el paso del tiempo se aclara la responsabilidad o el papel de cada una de las partes. Pero este proyecto no solo tenía el Protein masculino, sino que incluía también dos equipos que ya está confirmado que no saldrán, el masculino de desarrollo y el femenino. De este último, las informaciones que han recibido sus corredoras los últimos días han sido cambiantes. A inicios de diciembre les dijeron que el equipo no saldría, el lunes pasado que sí, que firmarían muy rápido los contratos y el siguiente día, el martes, que el proyecto había muerto. Y ese ha sido el final. Veremos ahora donde acaban corredoras del calibre, de Audrey Cordon-Ragot, Chloé Hoskin o Anakia Sennhofer, entre otras. Una vez comentado todo lo necesario del B&B, ¿qué sale de los ciclistas y fichajes masculinos que debían llegar? Veremos si la UCI aumenta el límite de corredores en los equipos Voltura 31, aunque no es tan sencillo como eso, pues estos ya han cerrado su presupuesto para 2023 y en muchos casos no verían factible incorporaciones de última hora, ni aunque tuviesen espacio. Vamos a ir viendo los ciclistas que ya han encontrado hueco y a los que deberían hacerlo en las próximas fechas. El primero con nuevo hogar es Ramon Sinkeldam, que ha firmado para las dos próximas temporadas con el apetín de Keunin. El holandés pasará a ser uno de los hombres de referencia de Philippsen y Gros, que se aseguran uno de los mejores lanzadores del pelotón actual, especialmente teniendo en cuenta los problemas en la pierna izquierda que ha tenido Jonas Rickard. Otro que ha encontrado hueco es Stephen Williams, en su caso en el Israel Premier Tech. El ganador de etapa en el Tour de Suiza se convierte en el 28º corredor del equipo, que asegura que con este movimiento ha cerrado la plantilla de 2023. ¿Se le cierra así otra puerta a Enero Quintana y a Cavendish? El tercero que ha encontrado un nuevo destino es Víctor Koretsky, especialista en mountain bike que se inició ese año en la carretera, cuajando alguna que otra buena actuación con el BNB. En 2023 continuará alternando ambas disciplinas en el Bora, con la mira puesta en las Olimpiadas de 2024 en París. Y el último es Luca Motsato, en el Arkea. Ayer mismo Emmanuel Hubert, manager del equipo francés, aseguró que tras el fichaje de Ponomar habrá un corredor número 30 y definitivamente será un BNB. Y ese es Motsato, que también había sonado para el Trek Segafredo. Será una buena incorporación a la hora de recolectar puntos en sprints y clásicas gracias a su punta de velocidad, y ha asegurado que no se esconderá si tienen que ayudar a los otros sprinters del plantel. Ahora tocan los que están sonando para diferentes escuadras. El primero es, evidentemente, Mark Cavendish. Si hacemos caso al comunicado de prensa del Israel Premier T que hemos comentado con Williams, el británico habría perdido una opción que había sonado bastante como alternativa al fallido BNB. Hemos de obviar la propuesta del manager del St. Pigant, un equipo continental británico, que le ofreció a competir con ellos parte del 2023 hasta que encontrase un hueco en un equipo de mayor nivel. La opción rumoreada del Ineos sigue estando ahí y no ha sido desmentida por el equipo, y una que salió este viernes para congelarse a los pocos minutos fue la del Grupama ECG. Cirrus Conamiglio, de la Gacheta de los Sport, soltó que una fuente le había hablado de este posible movimiento, pero poco después, otra muy confiable le aseguró que no, que esa no es una opción y que Mark Cavendish sigue sin contrato para el año que viene. Dos de los ciclistas que encontrarán hueco en el World Tour son Axel Logans y Frank Bonamur. Para Logans, las tres opciones deberían ser el Quickstep y Ineos y AG2R, y tomarán la decisión más pronto que tarde. Y Frank Bonamur ha reconocido estar en contacto más o menos avanzados con varios equipos, pero que todavía no ha firmado nada. Y terminamos con dos que todo parece indicar que continuarán su carrera en otros pro-teams. El primero es Sebastian Schoenberger, que parece tenerlo hecho con el Human Powered Health, y el segundo es Pierre Roland, al que Willer Flitz y L'Equipe colocaron en las filas de Total Energies para la próxima temporada. Sin embargo, el escalador no tardó en desvelar que todavía no ha decidido nada sobre su futuro, que le sorprende mucho que algunos medios lo sepan antes que él e incluso dejó caer que la retirada es una opción posible. Y del resto, esta es la lista de corredores que debían formar parte del equipo la próxima temporada y solo cuatro tienen nuevo destino, además de los rumoreados. Nos quedan más de 15 ciclistas que no conocen su futuro. Algunos veteranos son conscientes de que su carrera profesional termina con el fracaso del B&B, según ha comentado Roland, que sentiría especial pena por los jóvenes si el proyecto continental tampoco sale. Ahora toca hablar del resto de equipos y empezamos con las licencias entregadas por la UCI. Como era de esperar, el Arkea y el Alpecin han recibido sus licencias World Tour y se han rechazado las solicitudes del Israel Premier Tech, Lotto Destiny y Uno X. Estos compondrán, junto a otros 15 equipos, la segunda división de Zeglimo Maculino, donde tenemos que destacar cuatro nuevos equipos, el Volton Equities, el QUN 36.5 de Nibali Raider, el Corratec y el Tudor de Cancelara. Hacedme saber si queréis que haga un video específico de estos cuatro cuando sean presentados oficialmente. Como curiosidad, el nombre que iba a tener el B&B en 2023 era Paris Cycling City, cuya solicitud de licencia Protein fue rechazada por la UCI tras el fracaso del proyecto. Pero lo más interesante de todo es que el DSM tan solo os ha garantizado su licencia World Tour para 2023, no para todo el trienio. Eso sí, la recibirá automáticamente para 2024 y 2025 cuando entregue, a lo largo de esta temporada, documentos adicionales relacionados con el criterio financiero que muestren su viabilidad en el futuro. No debería haber mayor problema. Otro anuncio global es la petición de revisión del sistema de puntos. De acuerdo a numerosos corredores, equipos y organizadores, algunas carreras como las Grandes Vueltas y los Monumentos deberían otorgar muchísimos más puntos que otras carreras menores. Si bien la UCI ve difícil implantar cambios de manera inmediata, esta petición será estudiada y muy tenida en cuenta la primera semana de febrero, cuando se celebrará una reunión en la que se determinarán cambios definitivos del sistema de puntos. No te voy a negar que esos cambios deberían conocerse antes de que empiece el Tour Down Under, pero la UCI es la UCI. Vamos ahora con dos nuevos equipos continentales. El primero es el GW Shimano Sidermeck. Gianni Savio ha dado continuidad a su proyecto tras las dificultades de Dronehopper y mantendrá su vínculo con el ciclismo colombiano. El equipo disputará un calendario doble, con una parte sudamericana centrada en Colombia y otra europea, habiendo sido invitaciones a carreras italianas como la setimana Kopie Bartali. Ya veremos al GW Shimano Sidermeck en activo en la vuelta al Táchira y en los nacionales de Colombia. Conoceremos todos los detalles en los próximos días, pero se comenta que la plantilla, centrada en el descubrimiento de jóvenes talentos, debería estar compuesta por tres o cuatro europeos, Beredetti, Zuccarelli, Holzer y Zurita son los que suenan, y trece colombianos. Entre ellos destaca la incorporación de Miguel Eduardo Flórez desde el Arkea, que podría ser uno de los grandes protagonistas del conjunto. También parece ser fijos, Merchan, Restrepo, Rojas y Muñoz, todos ellos venidos desde el Dronehopper, con la incógnita de Santiago Umba. La ambición de Gianni Sabio, que se desempeñará como director general, es la de regresar a la segunda división en 2024, y será acompañado por Luis Alfonso Celi, director deportivo que sale del Colombia Tierra de Atletas, y Jorge Villegas y Eiber Barrera, centrados en el área económica. Y otro equipo continental es el de Bas Tittema, que ha presentado oficialmente su plantilla, a Rob Harmeling como jefe del equipo, con Hugo Haag como director deportivo y Cannon Dale como proveedor de bicicletas. Serán los 12 ciclistas que estáis viendo en pantalla los que formarán parte del TDT Unibet Cycling Team en 2023, con el propio Bas Tittema, dos con pasado World Tour en Harry Tamfield y Kevin Inkelar, y cuatro procedentes de Lablock, otro Conti holandés. Os dejo el vídeo en el canal de Tour de Tittema por si queréis echarle un vistazo. Y terminemos esta sección con anuncio de otros equipos. Tenemos dos nuevos Mayots 2023 desvelados, los dos de la marca Allé. El del Bahrain Victorious mantiene una línea continuista, con la misma paleta, naranja, roja y negra, además del azul en las mangas, pero con motivos diferentes a los de 2022. Aquí os dejo la comparativa entre ambos. El que sí propone una ruptura es el del Grupama FDG. No ha sido un cambio tan drástico como el verde que dejaron caer Madua Odemar el día antes de la presentación, pero sí que ha basado del Mayotte blanco, con detalles en azul y rojo, a uno en el que predominan los bloques de azul navy y real. El equipo no había optado por el protagonismo del azul de 2014 y mantiene el tricolor con un poco de blanco y rojo en un Mayotte en cuyo diseño participaron seis ciclistas del equipo. Es semejante hasta cierto punto a una camiseta del PSG, la que lleva a Pinot en esta foto, o la de la selección francesa, ¿no creéis? También se ha desvelado el Mayotte que portará FN Poel el año que viene como campeón del mundo con el Sudal Quick-Step. Veo un poco de arco iris en tantos patrocinadores, la verdad. En otras novedades, tenemos el UVI, con la que será su nueva bici, la Colnago V4RS y nuevos mimos del staff con el venezolano Tomás Gil como nuevo director deportivo, que estuvo en el Vini Zabu y es el primer venezolano en dirigir un equipo World Tour, y Javier Sola uniéndose al cupo de entrenadores. Y terminamos con el nuevo patrocinador del Lotto Destiny en 2023, Effici, que aparecerá en la parte trasera del Mayotte de la próxima temporada. Effici es una empresa CRM que ofrece a otras empresas productos que les ayudan en la gestión de sus relaciones con los clientes. Finalizamos rápidamente este noticiero ciclista con las retiradas, a las que se añade otro que podría colgar la bici, el español Javier Gil, que ha militado en el Bahrain Cycling Academy los dos últimos años y que abandonará el ciclismo profesional si no recibe una oferta para seguir en activo antes de final de año. También tenemos la de Maciel Adagnu, pero no este año, sino a final de 2023, tras renovar a sus 38 años cumplidos hoy mismo por una temporada más con el grupo Amaz de G, equipo en el que lleva desde 2006, cuando debutó en el profesionalismo. Y con las retiradas, damos por finalizado este cuarto noticiero ciclista de diciembre, en el que hemos actualizado toda la situación del mercado y equipos, centrándonos especialmente en el B&B y sus ciclistas. Recordad que tenéis el resto de novedades de la pasada semana en el otro noticiero que subí ayer. El próximo vídeo que subiré será muy posiblemente el de los 10 mejores fichajes para la temporada 2023, con algunos nombres que os superáis, pero seguro que un par de sorpresas. Espero que os haya gustado el vídeo, y si ha sido así, like y suscripción se agradecen. ¡Hasta la próxima!